Hola, mi nombre es Rebeca Vázquez, soy maestra de educación preescolar en el Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano, el cual se encuentra en la ciudad de Monterrey, del Estado de Nuevo León, México. Y bueno, en este mes se cumple un año de estar en pandemia por COVID. Ha sido un año con dificultades y al mismo tiempo con muchas enseñanzas. Nos permitió encontrar la manera de estar en comunicación, valorarnos y valorar a las otras personas y nuestra salud. En este mismo mes, pero el año anterior, se dictó en el país que la comunidad educativa debía de resguardarse, ya que las escuelas fueron un lugar de contagio, por lo que se estableció dar clases de manera virtual, y esto ha sido consecutivo hasta el día de hoy. Hubo una capacitación inmediata, se usaron diferentes plataformas, estrategias para poder desarrollar las habilidades del lenguaje, pensamiento, sin olvidar las habilidades socioemocionales. Se buscó mantener la atención de niños y niñas y poder estar en educación a distancia. El contacto ha sido positivo y negativo. Negativo por el hecho de no poder vivenciar cada momento de los alumnos, pero positivo porque nos dimos la oportunidad de explorar nuevos métodos de enseñanza que han enriquecido al alumno y, sobre todo, a las personas ajenas a nuestra profesión, le han encontrado valor y dificultad con lo que se ejerce. En este último año, hemos aprendido a valorar la vida, ajustarnos a los cambios, a ser flexibles, empáticos y rápidos, para poder actuar en escenarios turbulentos. Nos dimos cuenta que todos necesitamos de todos para poder construir este mundo, una vida más humana, así que sería imperdonable perdernos esa oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!